Hora 14, en la SER, con Javier Casal. Son las dos y media, la una y media en Canarias. Cap nens sense juguina. Ninguna mina sin cubre. Cap nens sense juguina. Los reyes no son reyes sin el Cap nens sense juguina, que desde hace 56 años organiza Radio Barcelona y que arranca cada 5 de enero con esta sintonía que forma parte ya de la historia de la radio. La subasta solidaria arranca a las 7 de la tarde, se va a alargar hasta la madrugada y se va a emitir, como siempre, desde el mítico Estudio Toreski, reformado este año además, el mítico Estudio Toreski de Radio Barcelona y al frente del Cap nens sense juguina, está Rosa Badía. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo está, Rosa? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues en mi sitio, yo ya estoy preparada. Te veo, te veo. Por mí ya puede empezar Cap nens sense juguina. Mira, luego lo subiremos a redes sociales, pero la novedad de este año es que estamos viendo ese maravilloso Estudio Toreski, que te estoy viendo y además voy a contarle a los oyentes que están siguiendo esto a través de la radio, que tienes justo a tu lado, al lado del micrófono de Radio Barcelona, un casco negro. Sí, un casco negro, pero mira, si lo giro ese casco negro, veréis un logo muy característico, rojo, unas llamas, y es que es el casco, ni más ni menos que de Motomami, es el casco de Rosalía. Ahí empezó este disco, este disco del cual ha vendido millones, por el cual ha recibido muchísimos premios, el casco de Rosalía que lució ella y su equipo por primera vez cuando se presentó en el TikTok Live, está en el Estudio Toreski, en el nuevo Estudio Toreski. Y no sabemos a manos de quién acabará esta noche de madrugada, como tú decías, Javier. Hay muchos más objetos, Rosa. Está, por ejemplo, la chaqueta que lució Serrat en su último concierto. En su último concierto, sí, en el Palau San Jordi, el 23 de diciembre. Esa chaqueta la llevó también en Madrid, por cierto, no en todos los conciertos. Y en el último, y además te puedo contar, que me la llevé yo del Palau San Jordi esa misma noche, que Serrat se la quitó en el escenario, en los camerinos nos encontramos y me dio la chaqueta para Camp Nensens de Lluvina. Rosa, arrancáis a las 7, lo habitual es que esto termine de madrugada, 2, 3, aunque la cosa se suele alargar. Ay, sí, pero si acabamos a las 2 y con una cifra maravillosa no pasa nada. Todos seguro que nos querremos ir a dormir lo más pronto posible para esperar a los reyes, la mañana de reyes, pero en fin, estaremos aquí lo que haga falta. Lo que sí nos gustaría es contar con la máxima participación y generosidad que sabemos que siempre, siempre está presente de los oyentes de la SER. Rosa, te envío mucha fuerza. La noche es larga. Y enhorabuena para ti, para todos los compañeros de Radio Barcelona. Y que vaya bien la noche. Nos seguimos esta noche. Adiós. La ilusión de los más pequeños, la magia de los reyes y último sprint de estas fiestas navideñas y el inicio oficial también de la cuesta de enero. ¡Gracias! Chau. 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 Gracias por ver el video.